estimada, mal diagnosticada y con un derroche de recursos innecesarios, placas, estudios inoportunos y nuestra idea inicial ha sido el esclarecimiento de estos puntos. Nos acompaña una persona destacadísima para lo que es la cirugía de esófago de la República Argentina que es el doctor Axel Vesco, Axel es el jefe de la sección cirugía de esófago gástrica del Hospital Italiano de Buenos Aires y es el jefe de cirugía bariátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires y más allá de estas condiciones técnicas y científicas, es una persona que es responsable de lo que es acreditación la acreditación de calidad y acreditación de servicios, tanto en residencias en la Asociación Argentina de Cirugía como acreditación de servicios de cirugía bariátrica en la República Argentina. Así que, justamente luego de la presentación de Axel, modestamente vamos a presentar nuestro algoritmo de manejo diagnóstico y terapéutico que es, a pesar de que es una cosa simple, es una cosa importante porque habla de que estamos funcionando en equipo. Estamos trabajando junto con el área de gastroenterología, con el área de motilidad y con el área de cirugía y estamos entendiendo de que hoy en día se trabaja de otra manera para generar mejor calidad de resultados. Reconozco que el Hospital Italiano de Buenos Aires siempre nos mostró esa forma de trabajar interdisciplinaria y es que todos fuimos y tomamos de esos conocimientos y por eso podemos congeniar hoy en día esta unidad de patología sofogástrica y esperamos que disfrutemos. La intención es que, luego de las exposiciones, vamos a abrir al público para que haga una pregunta o un aporte breve y concreto, cosa de que no se extienda exactamente, así que si estamos todos en condiciones le damos nuevamente la bienvenida a Axel y disfrutamos su presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero Jorge, a vos particularmente, muchas gracias por invitarme y otra vez por desafiarme, reflexionando sobre ciertas prácticas que a veces asumimos como rutinarias, pero siempre que nos ponemos a analizarlas, algo sacamos, algún provecho sacamos, es lo que venimos hablando últimamente. Creo que la mirada de uno va evolucionando con el paso del tiempo, con la experiencia también, y de alguna manera yo lo que quiero es un poco volcar eso. Sepan que mi reflexión, mi presentación va a estar sesgada, porque yo soy cirujano, por supuesto, pero nosotros, como muy bien dijiste vos Jorge, trabajamos en conjunto con gente de gastroenterología, particularmente con Julieta Arguero, que es una excelente gastroenteróloga, y de la cual hemos aprendido mucho, previamente también hemos trabajado con Mariano Melcolombo, en su momento con Jorge Olmos, realmente con profesionales de la gastroenterología, pero excelentes. Bueno, yo voy a compartir mi presentación y comenzaré con esto. Primero, ya te agradecía vos Jorge, también a toda la gente del Grupo Gama. Bueno, es un desafío hablar de un algoritmo, porque a veces es difícil sistematizar las conductas, y todo depende del lugar, del contexto en el cual nosotros nos estamos moviendo. Así que como inicio de esto, lo que uno busca, o por lo menos mi mirada, es que cuando uno busca resolver la patología del reflujo, en general, por supuesto hay síntomas, hay lesiones, esofágicas, lo que sea, la manifestación de la enfermedad, pero buscamos resolverlo de la manera más sencilla y con menor modalidad posible. No es que siempre vamos a pretender operar un paciente, por más que sepamos que la cirugía es muy buena, por supuesto. De hecho, es probablemente el 5% de los pacientes los que eventualmente puedan llegar a alguna cirugía. Y mi visión, con la cual yo voy a estar hablándoles hoy, es la de un cirujano. Y sepan que los cirujanos, en general, tenemos una visión muy anatómica de todas estas cuestiones. Y, particularmente, en el caso del reflujo, como en otro tipo de patologías esofágicas, lo importante es que por más que uno está pensando y trabajando sobre la anatomía de un paciente, lo que estamos buscando es un resultado funcional. Y no siempre el resultado funcional es el esperado, de acuerdo a lo que nosotros pensamos que la anatomía nos estaba explicando, ¿no? Y algunas otras cuestiones. Por eso es tan importante lo que vamos a decir hoy. Dividí esta charla en cuatro puntos. Vamos a hablar de definiciones, del diagnóstico, del tratamiento y del seguimiento. Van a ver que el 80% de la presentación es diagnóstico, porque realmente es la parte más compleja de todo esto. Una vez que uno tiene ya una cierta certeza diagnóstica, en aquellos casos que tal vez nos desafían un poco más, después tomar una conducta no suele ser tan compleja. Pero partimos de las definiciones, y esto ya es un tema. Hay muchos trabajos, si ustedes buscan en la literatura, buscan reflujo, definición de reflujo, cómo se diagnostica el reflujo, etc. Van a encontrar muchísimos trabajos que son consensos. Este es uno de los últimos trabajos publicados en el Acta Gastroenterológica de Latinoamérica. Este año, un trabajo de dos años que le llevó al doctor Olmos y muchos gastroenterólogos de Latinoamérica. Es un consenso latinoamericano sobre el diagnóstico de la enfermedad por reflujo. Un trabajo muy importante, pero que es un poco frustrante, después ya van a ver por qué. Otro de los trabajos de referencia, dentro de los muchísimos que hay, es el último de los consensos internacionales, el consenso de Lyon, respecto del diagnóstico también de la enfermedad por reflujo, que nos ha dado, diríamos, los últimos criterios que se manejan hoy en día para el diagnóstico de los casos un poco más dudosos. Ahora, estos consensos, lo que buscan, evidentemente, es poner de acuerdo a las personas. Y eso habla, que haya tantos consensos, habla de que no es tan fácil ponerse de acuerdo. Que evidentemente hay ciertos lugares, hay cierta flexibilidad y lugar a la duda. Porque decidir que el reflujo es la condición que se da cuando efectivamente hay ascenso del contenido gástrico de esófago parece fácil, pero para que eso se transforme en una situación patológica necesitamos que la definición sea operativa, o sea, que nos sirva para hacer algo. Esa definición operativa es la que, en el consenso previo del de Marruecos, se logró, a partir de expertos, que lo que dice es que es la condición que se desarrolla cuando el reflujo genera síntomas molestos o complicaciones. Pero eso, fíjense el grado de flexibilidad que tiene, que en la práctica clínica es cuando los síntomas son molestos, por supuesto, es bastante subjetivo. Y depende del paciente, fundamentalmente. Porque, ¿cómo diferenciamos nosotros una pirosis, vamos a decir, frecuente de una enfermedad por reflujo? ¿Quién nos va a decir cuál es el punto de corte? El paciente. Evidentemente que nos va a tener que decir si eso afecta su calidad de vida, si afecta su dormir, su alimentarse, su bienestar en general, si tiene limitaciones. Básicamente de eso va a depender que el paciente termine diciendo que es algo molesto. Para los trabajos, cuando nosotros analizamos esto científicamente, queremos hacer un trabajo de investigación, necesitamos otro tipo de definiciones. Si uno se basa en las definiciones de la práctica clínica, va a entrar en todas estas subjetividades y es muy difícil comparar una población con otra. Entonces, la tendencia hoy en día es al desarrollo de ciertos elementos validados por sociedades, por entidades, por ejemplo, la FDA, que lo que hace es darle un valor relativamente objetivo a algún elemento que se pueda juzgar a partir de la práctica clínica, a partir de la referencia, mejor dicho, de los pacientes. Y es lo que se llama los Patient Reported Outcomes. Que son los resultados reportados por los pacientes. Pero no es cualquier resultado, es algo sobre lo cual se están publicando muchos trabajos, también si ustedes buscan van a encontrar muchos trabajos referidos a distintas variables que se pueden tomar para encontrar estos outcomes que pueden llegar a ser válidos para que después todos hablemos del mismo tema. Pero fíjense que ya de la base empezamos con problemas. El otro gran problema es que esta enfermedad no es, no sé, un cáncer gástrico. El cáncer gástrico, tomamos una biopsia, nos dice, nos da la descripción de las células, alguna de no carcinoma, será algún laburo en difuncio intestinal, no sé. Pero es algo relativamente sencillo. En cambio, la expresión de esta enfermedad es bastante, bastante variable. Tenemos manifestaciones o síndromes que llamamos esofágicos, que son los típicos, los de los síntomas típicos, la pirosis, la reugitación, básicamente. También tenemos dentro de los esofágicos las lesiones mucosas, que eso no nos genera demasiada duda. Y dentro de estos también tenemos algunos síntomas que son atípicos, como el dolor de pecho no cardiogénico, que ya nos genera un síntoma que sale de lo habitual y que nos pone en la duda diagnóstica, será reflujo, será por otra causa. Ni hablar de los síntomas extraesofágicos. Aquellos que se manifiestan en otros órganos, como la tos, la laringitis, el asma, el globus, que tienen una probabilidad relativamente alta de asociación con el reflujo y ni hablemos de las otras manifestaciones muchísimo menos probablemente asociadas al reflujo, como la faringitis crónica, la sinusitis, la fibrosis pulmonar, la otitis media. En todas estas situaciones lo que vemos es que el cuadro evidentemente es polimorfo y eso nos lleva a la variabilidad y a la subjetividad. Y otra vez se complica las definiciones y se complica lo que sigue, que es el diagnóstico. Que es el punto, como les dije, en el cual voy a hacer un poco más de foco. La verdad que a veces uno asume cierto tipo de conductas, las asume desde el lugar donde uno está parado frente a los pacientes. La realidad es que como cirujano, a mí no me llegan la mayoría de los pacientes con reflujo. Lo recibirán seguramente los gastroenterólogos u otro tipo de especialistas, pero yo suelo recibir o el paciente con reflujo crónico o el que no anduvo bien con medicación o el paciente que tiene tos crónica. La verdad que los pacientes típicos, lo más común es que yo no lo veo. Es muy raro que lo vea. Algunos cada tanto hay, pero son una minoría. Pero hay que entender que para diagnosticar el reflujo existen distintos escenarios y distintas situaciones que determinan también las conductas que tomamos. Yo dividí el reflujo en tres escenarios distintos. El más numeroso, que es la base de esta pirámide, es la primera aproximación diagnóstica. Es lo que hacen la mayoría, son médicos de familia, médicos clínicos, los médicos de cabecera, que probablemente diagnostican y manejan la gran mayoría de los pacientes con reflujo. Y lo hacen con determinado criterio. Después tenemos un grupo, mucho menos numeroso, que son aquellos pacientes en los cuales, por distintas causas, se necesita tener más precisión diagnóstica, saber cuánto verdaderamente está afectada la persona y la vida de esa persona por la enfermedad por reflujo, y si efectivamente hay algo mejor que uno puede hacer, que uno le puede ofrecer. Y en la punta de la pirámide, que es un grupo muy pequeño de pacientes, pero que, repito, desde nuestra práctica, tal vez son los más frecuentes, son aquellos en los cuales la presentación es atípica y muchas veces dudamos del diagnóstico. Y ahí el proceder es totalmente distinto. Entonces, en estas tres situaciones son poblaciones distintas y situaciones diferentes. La primera es la población general, la atención primaria, la que habitualmente maneja pacientes con síntomas típicos, pirosis, mayormente, revurgitación, que en general andan bien con medicación y que no tienen mucho tiempo de evolución. Esa es la mayoría de los pacientes. El grupo intermedio que les decía, donde uno debe empezar a evaluar un poco más el impacto, más precisamente el impacto de la enfermedad, son pacientes que ya tienen cronicidad en la enfermedad, que no empiezan a responder del todo bien con medicación, responden parcialmente, que tal vez tienen síntomas atípicos o presentan algunos de los síntomas que se llaman de alarma, como la difagia, un sangrado, pérdida de peso, ese tipo de síntomas, que hacen pensar en diagnósticos diferenciales. Entonces, uno realmente tiene que investigar. Y en este subgrupo es donde está concentrado el mayor costo del manejo de los pacientes con reflujo. Y el último grupo, el de la duda diagnóstica, de la presentación atípica, como les decía, ahí es donde, por ejemplo, se necesita un manejo mucho más necesariamente multidisciplinario para aclarar la situación. Entonces, en ese primer grupo, las preguntas que seguramente se hacen los médicos que atienden a esa población general de síntomas típicos, se preguntan los síntomas si son compatibles, si en general sí hay algún síntoma preocupante, porque si no, tiene que hacer otra cosa. La evolución del cuadro es reciente, todavía no se cronificó. ¿Hay algún factor en este paciente que yo tenga que poner en la balanza para ver si realmente lo tengo que estudiar distinto que el resto, o mejor dicho, que lo tengo que estudiar? Y una vez que se instauró el tratamiento, ¿cómo respondió el paciente? ¿Respondió bien? ¿Como yo esperaba? Esto, como les decía, son las preguntas de los médicos, probablemente generalistas, de muchos gastroenterólogos también, seguramente. Ahora, ¿de qué herramientas uno se puede valer en estas situaciones? En ese consenso latinoamericano que les decía, que hice una revisión muy importante, los síntomas, cuando se hace un interrogatorio dirigido a los síntomas, la verdad es que para los síntomas típicos, la sensibilidad es bastante baja y variable, y la especificidad también es bastante baja. Ni hablar de los síntomas atípicos, que todavía ese interrogatorio es mucho menos sensible, mucho menos específico. El otro elemento que les queda, en esta etapa, en este grupo de pacientes, es la respuesta a los inhibidores de la bomba de protones, que son la primera línea de tratamiento. Fíjense que acá, esta es una prueba que, para lo que es diagnóstico de enfermedad por reflujo, si uno lo compara, por ejemplo, con hacer una pHimetría, y corroborar efectivamente que ese paciente tiene un reflujo patológico, la sensibilidad es bastante alta, es superior al 80%. Sin embargo, es muy poco específico. Si nosotros vemos cuál es la posibilidad de que un paciente responda al tratamiento médico, sin tener un diagnóstico previo de certeza, estamos hablando de un paciente que refiere síntomas típicos, cómo responde a los inhibidores de la bomba de protones. Solo el 56 al 77% de los pacientes responde favorablemente en cuanto a la pirosis. Y lo que responde con mayor eficacia a los inhibidores de la bomba es la esofagitis, que en esta instancia en general todavía no está ni siquiera evaluada. Cuando predomina la regurgitación como síntoma predominante, ahí el beneficio de la medicación, como estamos hablando como herramienta diagnóstica, es muy pobre porque la regurgitación realmente responde muy poco a la medicación. Fíjense que contra el placebo solamente hay un 17% más de beneficio. Entonces es muy poco. Y si vamos al subgrupo de pacientes con síntomas atípicos, la respuesta esperable de los inhibidores de la bomba todavía es mucho menos confiable. La única situación que es un poco más sensible, o mejor dicho, claramente más sensible, es la del dolor de pecho no cardiogénico. ¿Qué pasa en esa segunda etapa donde muchas veces es necesario hacer un cambio terapéutico? Por ejemplo, puede ser proponer una cirugía, o por ejemplo, modificar una dosis de tratamiento, o ver si se le agrega un medicamento, si se modifica el esquema terapéutico. Acá las preguntas que empiezan a surgir es, ¿la enfermedad es crónica? Y la respuesta en general puede que sí. ¿Cuál es el verdadero impacto que tiene la enfermedad? Para lo cual uno tiene que investigar muy bien, interrogar muy bien al paciente, y también evaluar objetivamente las lesiones mucosas del esófago. La respuesta nuevamente al tratamiento ha sido la esperada. Si no es tan buena, evidentemente algo más vamos a tener que hacer. Y en esta etapa se suman otras instancias, otras herramientas diagnósticas. Este estudio, que es una serie de estudios radiológicos, la verdad es que está cayendo, yo diría, en el último lugar. Lo menciono acá, pero no porque sea el que sigue en la secuencia diagnóstica, porque la verdad es que incluso hoy en día, en muchos centros se ha dejado de hacer este estudio. Hay pocos lugares donde efectivamente se hacen seriadas y buenas seriadas. Lo cierto es que la seriada es pésima para diagnosticar reflujo. De hecho, no sirve para hacer diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sirve para valorar la enfermedad. Sirve para decir, este paciente tiene una enfermedad mediatal más grande, más pequeña, tiene un reflujo grosero, radiológico, pero todo eso, repito, no sirve como prueba, como elemento, prueba diagnóstica de la enfermedad por reflujo. Nos da elementos como para darle un contexto al paciente que tiene síntomas y que tiene seguramente hallazgos endoscópicos, lo que vamos a hablar ahora. Nos da elementos como para pensar que puede haber factores que condicionan más clonicidad de la enfermedad. Por ejemplo, una hernia tal de cierto tamaño, evidentemente es un factor que condiciona para la clonicidad de la enfermedad. Pero nada más. Y la endoscopía, que seguramente de todas las instancias es la que más sensibilidad y especificidad tiene. No vamos a hablar de los grados de esofagitis, pero bueno, esta es la clasificación que se utiliza actualmente, por supuesto, que todos ustedes la conocen y de sobra. Lo cierto es que en los consensos más modernos, como el consenso de León, hay algunos hallazgos que para el diagnóstico específico de enfermedad por reflujo gastroesofágica, se toman con pinzas. La esofagitis leve, la esofagitis grado A y la esofagitis grado B, se toman con pinzas. Las esofagitis C y D son claramente diagnósticas, son muy sensibles y específicas para el diagnóstico de la enfermedad, pero las más leves no tanto. Y la B en realidad, si bien es más contundente que la A, se la toma con cierta relatividad, porque hay mucha variabilidad interobservable. Otros de los hallazgos de la endoscopía, nos hablan también de esos factores que tienen que ver con la distorsión anatómica, que miramos mucho nosotros los cirujanos, y que también nos ayudan a poner en contexto la enfermedad, como por ejemplo, la evaluación de la válvula FLAP. La válvula FLAP, que es lo que nosotros queremos recrear cuando hacemos una cirugía, es uno de los elementos que probablemente tiene más correlación con la alteración en el funcionamiento de la competencia del esfínter esofágitis inferior, y tiene una correlación prácticamente lineal con el escórdio de míster y con el tiempo de exposición ácida en una pediatrimetría. Este es un trabajo que hicimos ya hace muchos años, que presentamos en un congreso de la OESO, creo que fue en Avignon, y era realmente, pero muy notoria la correlación que existía entre ciertos factores anatómicos, como la renal y como la válvula FLAP, con la gravedad de la enfermedad. Para hacer un pequeño resumen, entonces, y en base a los consensos y a la evidencia actual, los grados B, C y D son prueba contundente a reflujo, la B, como les dije, puede tener relatividad por la variabilidad inter-observador, y la esofagitis A, no es que uno dice no, no es reflujo, obviamente necesita del contexto de los otros elementos. La metaplasia es prueba contundente a reflujo, acá nadie lo discute. Si es necesario hacer una biopsia o no, realmente en los consensos no se recomienda hacer una biopsia, salvo para el diagnóstico diferencial de la esofagitis eosinofílica, que cada vez se le da mayor importancia como diagnóstico diferencial, porque los hallazgos de la biopsia, primero que también, tiene mucha variabilidad entre los patólogos, algunos hallazgos necesitan microscopía electrónica, lo cual también es muy poco aplicable, así que la biopsia en líneas generales, entre lo inespecífico, lo dificultoso, y la variabilidad que puede tener, no es recomendada como elemento diagnóstico para el entrenamiento de reflujo. Y la hernia y la válvula FLAP, como les decía, no hacen diagnóstico, pero sí contextualizan el problema. Y en cuanto a las recomendaciones, por ejemplo, el consenso latinoamericano, y a esto voy, cuando les mencionaba al principio que el trabajo era muy bueno, pero resultaba frustrante, cuando ellos van analizando punto por punto las conductas que se pueden tomar para hacer diagnóstico de la enfermedad por el flujo, todas las calidades de la evidencia son realmente bajas o muy bajas, y las recomendaciones que terminan dando son todas en general en contra. Cuando hay una recomendación débil en contra, ya es para tomarla como casi algo a favor. Porque todas las conductas que en ciertas ocasiones son consideradas para el diagnóstico de la enfermedad, realmente hoy en día no se recomiendan como tales. El interrogatorio dirigido, por ejemplo, es algo que no se recomienda para diagnosticar la enfermedad. La prueba terapéutica con inhibidores de la bomba tampoco, ni para síntomas típicos y mucho menos para síntomas atípicos. Se asocian o no se asocian a síntomas típicos. Lo que sí claramente ellos, las recomendaciones dan a favor, o está claramente a favor, son los hallazgos endoscópicos de las lesiones mucosas. Con lo cual es importante decir que existen pilares diagnósticos con los cuales uno va construyendo el diagnóstico de la enfermedad, que no siempre es tan contundente. Uno sospecha la enfermedad en ocasiones si necesita la información clínica, la respuesta al tratamiento y los resultados de pruebas diagnósticas. Y cuando es necesario ir un poco más allá, necesitamos las pruebas objetivas para evaluación del reflujo, que son las que nos dan un poco más de certeza diagnóstica en aquellos casos que son más conflictivos. La pH impedanciometría, o sea, la combinación de la pHimetría con la impedanciometría, es hoy en día el estudio Gold Standard, es el más recomendable de todos, y que se debe hacer claramente sin inhibidores de la bomba de protones, sal en aquellos casos donde no hay diagnóstico de enfermedad por reflujo. Si yo, por ejemplo, tengo enfermedad por reflujo con esofagitis severa, no vale la pena hacer una pHimetría, no va a cambiar el diagnóstico. Pero en aquellos casos donde tengo duda de otros elementos, por ejemplo, tengo una endoscopía normal, tengo una esofagitis grado A, o si hay una... que no tengo ningún estudio previo, no tengo una pHimetría, por ejemplo, previa, aislada, en todos estos casos hay que hacer una pHimetría con impedanciometría sin inhibidores de la bomba de protones. ¿Cuándo se hace con inhibidores de la bomba de protones? Cuando un paciente tiene diagnóstico de enfermedad por reflujo y no responde al tratamiento. Esa es la situación en la cual se hace con inhibidores únicamente. ¿Qué elementos de la pH impedanciometría son los elementos más importantes, más significativos, más relevantes para el diagnóstico? ¿Y cuáles son los puntos de corte? Esto está muy explicitado en las recomendaciones y en los consensos. El más fácil, el más reproducible es el tiempo de exposición ácida, el porcentaje de tiempo de exposición ácida que se asume como normal por debajo del 4% total y anormal por arriba del 6%. Y queda esa franja entre el 4 y el 6% que otra vez es otro de los elementos que debe ser otro ladrillo como para ir construyendo el diagnóstico en aquellas situaciones que están en esa zona gris. Los números de reflujo, los episodios de reflujo de la impedanciometría también son una prueba aceptada como contundente. Ya sea ácidos, débilmente ácidos o débilmente alcalinos, lo que sí es cierto es que, y ustedes seguramente los especialistas están sentados en la mesa, saben mucho más que yo de esto, se necesita una revisión manual del trazado porque la revisión automática puede subestimar mucha información. Y se considera que más de 80 episodios es absolutamente patológico y menos de 40 es normal. Otra vez en esa franja intermedia todo debe ser contextualizado con el resto de la información. Lo que tiene un poco más claridad en cuanto a su relevancia es la correlación sintomática. Tanto el índice sintomático como la probabilidad de asociación sintomática son dos índices que correlacionan los eventos de reflujo con los síntomas del paciente y son muy importantes particularmente por ejemplo para diagnosticar o descartar la pirosis funcional que es lo que tanto le preocupaba a Jorge. La pirosis funcional no debería tener ninguna clase de correlación. Igual aunque el trazado por ejemplo la pH y impedanciometría sea normal en aquellos pacientes con hipersensibilidad va a haber correlación sintomática aunque los valores estén dentro de lo normal. En la pirosis funcional clásicamente uno no espera encontrar correlación sintomática. Y finalmente otro de los valores que cada vez se le da más importancia es la impedancia basal nocturna media que es un valor que es relativamente sencillo de medir y se interpreta como que la impedancia es menor en aquellas situaciones en las cuales la mucosa está inflamada. Si la impedancia es menor quiere decir que hay más posibilidad de que se conduzca la electricidad a través de ese epitelio de esa mucosa que está inflamada. ¿Qué lugar tiene la manometría? En realidad para el diagnóstico de reflujo la manometría no es útil. La manometría lo que nos permite es otra vez darnos elementos que nos pueden apoyar una situación un poco dudosa y sobre todo nos permite descartar algunas situaciones de trastornos motores que no son los más típicos no estamos hablando de la galaxia sino de otro tipo de trastornos motores que pueden llevarnos a situaciones de confusión. E incluso cuando hay casos más más difícil de evaluar como por ejemplo los eruptos lo que se pretende hacer el estudio ideal para hacer es la combinación de manometría con impedancia y metría para evaluar ese tipo de casos que son bastante más complejos. Pero de la manometría por ejemplo nosotros los cirujanos nos llevamos un montón de información vemos cómo está la peristals y vemos cómo está la unión podemos tener la información objetiva respecto de una hernia diatal todo ese tipo de elementos como está la competencia por supuesto de la finta de esofagil inferior o de todo el componente todos esos elementos nos dan información que nos apoyan un diagnóstico que nosotros venimos sospechando pero la manometría no hace diagnóstico de los y la última de las instancias que son aquellos pacientes más complejos acá ya las preguntas son otras ¿los síntomas realmente se pueden explicar por reflujo o puede ser que sea otra la causa? ¿hay algún otro síntoma que nos puede ayudar a orientar un poco el diagnóstico si tenemos que ir por otro lado ¿realmente existe reflujo patológico o no? ¿sí? ¿estamos seguros del diagnóstico? ¿qué ha pasado con el tratamiento? ¿el paciente no respondió a ninguna clase de tratamiento? ¿respondió a alguno de los tratamientos? bueno todas estas son preguntas que nos hacemos y que nos dan información hay que tratar de responder ¿por qué? porque los grandes problemas que nos ponen un poco en jaque no sé si se ve bien la pantalla pero son letras muy claras son aquellos pacientes con pirosis funcional y con hipersensibilidad esofágica y aquellos pacientes con síndromes extraesofágicos la tos crónica la difonía el globus particularmente y otra vez y resalto esto nosotros a medida que vamos estudiando estos pacientes vamos completando las piecitas de un rompecabezas como dice Peter Carilas cada prueba agrega una pieza de rompecabezas general de la generación de síntomas fisiopatología de la enfermedad y manejo de precisión pero a veces es una construcción muy compleja la necesaria para poder llegar a la toma de una decisión y acá es fundamental el trabajo interdisciplinar tos crónica dos palabras el reflujo es la tercera causa de tos crónica o sea es una causa bastante frecuente no la podemos menospreciar pero no es para nada fácil hacer diagnóstico pero tenemos que pensar por supuesto en otro tipo de posibles orígenes la difonía que es una causa bastante frecuente de consulta no quiero ser peyorativo con ninguna especialidad pero la realidad es que es muy frecuente que de otorrinolaringología nos vengan pacientes con el sello de flujo gastroesofágico cuando tienen ciertos hallazgos en la laringoscopía en pacientes que han consultado por difonía eso es lo bastante frecuente y no es para nada infrecuente que se combine esta situación en aquellas personas que usan o abusan tal vez de su voz los docentes los cantantes ese tipo de pacientes los otorrinolaringólogos ya hace muchos años según los hallazgos de la laringoscopía conformaron un índice un score de reflujo en base a distintos distintas características que ellos podían encontrar en la laringoscopía construyeron esto que a partir de ciertos puntos de corte tenían mayor o menor probabilidad de que fuera causado por reflujo creo que esto tiene mucho que ver con el sobrediagnóstico de la enfermedad por reflujo cuando la consulta entra por este tipo de especialidad y por el otro lado este es un trabajo muy interesante en los cuales en el cual se estudiaron pacientes sanos voluntarios sanos y lo que se encontró fue que muy frecuentemente en población sana sin ninguna clase de síntoma de reflujo ni evidencia de reflujo existían hallazgos similares a la de los pacientes con reflujo con lo cual la verdad y esto también lo dicen las recomendaciones la laryngoscopía no es una herramienta a través de la cual se puede hacer diagnóstico de enfermedad por reflujo fíjense que estas son las conclusiones de ese de ese consenso del consenso latinoamericano que fuertemente pone en contra a la laryngoscopía como elemento diagnóstico que tampoco recomienda la biopsia ni la cromendoscopía electrónica que sí lo que considera débilmente a favor es el número de episodios de reflujo la impedancia basal nocturna también y los índices sintomáticos pero en pacientes con síntomas típicos no en aquellos pacientes con síntomas atípicos después las pruebas para evaluar pH a nivel laringeo como el rastech el dosaje de pepsina a nivel laringeo están absolutamente no recomendados como les decía la impedancia la medida de la impedancia mucosa es una medida que ellos no la recomiendan no estamos hablando de la impedancia basal nocturna de la cual hablamos antes y los hallazgos de la manometría tampoco son elementos para diagnosticar la enfermedad y después las las pH impedanciometrías como les decía antes la recomendación es que en aquellos pacientes que no hay diagnóstico de enfermedad por reflujo que no hay elementos la pH impedanciometría debe hacerse sin inhibidores de la bomba y en aquellos pacientes que no tienen respuesta debe hacerse con inhibidores de la bomba de protones así que el diagnóstico finalmente y perdonen que tomé tanto tiempo de la presentación es una construcción es una construcción a partir de muchos elementos esta es una publicación de del doctor Patel muy conocido en la comunidad esofágica pero que en realidad quise tomar este gráfico porque me pareció muy representativo que en el centro están los hallazgos más concluyentes de la enfermedad por reflujo y a medida que uno se aleja de las variables también se va alejando la probabilidad de que un paciente tenga efectivamente enfermedad por reflujo así como lo concluyente es la esofagitis severa la estenosis de la espéptica de la espéptica de la exposición ácida cuando es mayor al 6% del tiempo a medida que uno se aleja los otros elementos que van apareciendo van acercándose o van alejándose de la probabilidad pero debe construirse con el conjunto de toda la información que uno tiene de un paciente y para hablar de algoritmos que ya les dije que era algo era un desafío y me pareció bastante difícil de hacer lo planteé también en los tres escenarios en la población general el algoritmo es relativamente fácil un paciente que presenta síntomas típicos que no tiene cronicidad se maneja con medicación y si tiene buena respuesta a la medicación sigue con medicación en aquellos pacientes que tienen o mala respuesta a la medicación o algún síntoma de alarma o cronicidad o ciertos factores de riesgo por ejemplo donde se suma la cronicidad más ciertos factores de riesgo en esos pacientes está indicado el estudio pero esto es lo que ocurre en la población general en los pacientes de esa situación intermedia acá ya es un poco más complejo porque acá tenemos pacientes con síntomas típicos y pacientes con síntomas atípicos los atípicos no están en ese en ese grueso de la población general de los síntomas típicos básicamente es lo que les mencioné pero el problema surge cuando un paciente no tiene adecuada respuesta a la medicación ahí es donde es necesario investigar más objetivamente la enfermedad no solamente a través de la endoscopía sino eventualmente a través de la manometría y la pechimetría si los hallazgos de la endoscopía no son contundentes y por el otro lado los pacientes con síntomas atípicos los extraesofágicos o el dolor de pecho no cardiogénico es necesario hacer una endoscopía y de vuelta según los hallazgos endoscópicos se hará otro tipo de valoración y también aquí entra en juego el otro elemento que será la respuesta favorable o no al tratamiento médico que es más impredecible como decíamos al principio de la presentación pero todo esto se complica todavía mucho más cuando empezamos a desmenuzar aquellos pacientes con síntomas atípicos este por ejemplo es un algoritmo para el estudio de un paciente con tos crónica que como ustedes pueden ver el reflujo ocupa un lugar pero tenemos un montón de otras patologías que tenemos que descartar previamente y es fundamental repito trabajar de manera multidisciplinaria y para comentar el tema de la pirosis funcional y de la hipersensibilidad estos son pacientes que básicamente no responden favorablemente a la medicación en general uno les hace una endoscopía y no tienen hallazgos que sean diagnósticos de enfermedad por reflujo entonces van a la pH impedanciometría como les decía antes en todos estos casos como no hay prueba de la enfermedad por reflujo se hace sin inhibidores de la bomba en aquellos pacientes donde no hay ninguna clase de asociación sintomática se asume como pirosis funcional en aquellos pacientes en los cuales la impedanciometría son normales pero hay correlación sintomática se toma como hipersensibilidad al reflujo y en aquellos pacientes en los cuales hay una exposición ácida patológica ya sea con correlación sintomática o sin ella se asume como una enfermedad por reflujo no erosiva pero estos pacientes de enfermedad por reflujo no erosiva o catalogados como enfermedad por reflujo no erosiva que uno ya dice tiene una pH y impedanciometría patológicas tenemos comprobado el reflujo no estoy diciendo enfermedad por reflujo sino el reflujo patológico estos pacientes que no andan con medicación en esos casos lo que debería hacerse es una pH y impedanciometría con inhibidores de la bomba de protones y acá que ocurre si el paciente tiene una pH y impedanciometría con inhibidores que es patológica se asume como una enfermedad no erosiva que no responde a los inhibidores de la bomba y si el paciente tiene una exposición normal quiere decir que responde a los inhibidores de la bomba pero tiene asociación sintomática negativa lo que puede ocurrir es que se estén combinando una enfermedad no erosiva por reflujo con fibrosis funcional y si tiene asociación sintomática positiva puede ser que se esté combinando acá es menos probable una enfermedad por reflujo neurociva con hipersensibilidad esofágica así que bueno ya voy terminando vamos a hablar del tratamiento dos palabras también lo dividí en los tres escenarios en la atención primaria el tratamiento no es muy complejo son inhibidores de la bomba de protones y lo que uno tiene que hacer como hace el médico de cabecera o el especialista es ajustar la dosis y ver si ese paciente necesita una dosis de mantenimiento si se puede bajar si se puede suspender ese tipo de cuestiones cuando ya necesitamos precisión diagnóstica acá estamos evaluando si tenemos que cambiar la medicación si ese paciente se tiene que operar o si tiene que sumar medicaciones porque no alcanza la medicación que está tomando y en el último como puse ahí en los casos de duda diagnóstica hay que pensar 10 veces antes de tomar cualquier conducta particularmente si uno está pensando en operado cuando un paciente debería ser operado o podría ser operado hoy en día este terreno es bastante más relativo de lo que era en otras épocas como decir indicación absoluta de cirugía antirreflujo hoy en día es muy difícil de decir que existe una indicación absoluta hay indicaciones relativas más fuertes o más más débiles pero en el fondo son todas relativas ¿por qué son relativas? por lo que dijimos al principio porque lo que determina la conducta que uno toma es la calidad de vida y la afectación del paciente ¿cuáles son las situaciones que uno debería considerar para operar un paciente? aquel paciente con cronicidad particularmente si es joven que tiene esofagilis severa o que tiene un esófago de barret documentado biopsiado que tiene una hernia hiatal grande o mediana que es un factor claramente condicionante de cronicidad que tiene control incompleto de los síntomas y quiero que quede claro que sea incompleto no es que no responde a la medicación sino que responde pero parcialmente porque por ejemplo hay ciertos síntomas que mayormente son mecánicos como la regurgitación que no responden esos son pacientes ideales y después el último grupo que son los pacientes que tienen mala respuesta a los inhibidores de la bomba con todo lo que les mencioné antes o sea que podemos dividir en dos grandes grupos estos pacientes que son aquellos que tienen signos de mal pronóstico o sea de cronicidad de progresión de la enfermedad de complicaciones etcétera y aquellos que tienen mala respuesta al tratamiento médico esos son los dos grandes grupos ¿qué ha ocurrido con la cirugía antirreflujo? tenemos poca información objetiva hay información básicamente dos fuentes dos registros que son un registro de los países escandinavos y estadísticas de Estados Unidos básicamente en los países escandinavos miren lo que ocurrió a lo largo de los años hubo un boom de la cirugía antirreflujo mayor por el año por el principio del 2000 los primeros años del 2000 al 2005 que es muy parecido a lo que ocurrió con nosotros y luego empezó a decar la cirugía en Estados Unidos ocurrió algo parecido hay una disminución más o menos en esos años luego un pico y después empezó a disminuir no tengo la estadística de los últimos años pero el número de cirugía antirreflujo también va disminuyendo en los últimos años ¿por qué se dan estas cuestiones? ¿por qué la cirugía ha perdido un poco ese rol que ocupaba en algún momento en gran medida por la efectividad de los tratamientos por un lado y porque la cirugía tiene sus cosas ¿no? hay que comprender que la cirugía tiene complicaciones que hay fracasos de la cirugía que particularmente si los pacientes que recibimos para operar son pacientes muy complejos donde el diagnóstico es difícil los resultados tampoco van a ser óptimos así que seguramente muchas de esas cuestiones tienen que ver ¿no? Algunos conceptos que quiero dejar claro no me voy a explayar en esto la cirugía la fundoplicatura no trabaja por compresión del esófobo no es que el rodete que hacemos con el estómago comprime el esófobo y eso evita el reflujo sino que lo que estamos haciendo es generar una nueva válvula en los pacientes con reflujo mayormente ya no hay más válvula y lo que queremos es reconstruirla haciendo la fundoplicatura que esto es lo que se logra pero esa fundoplicatura tiene que ser floja no puede comprimir el esófobo pero va a generar difagi ¿sí? y como les decía antes la cirugía no está exenta de complicaciones ni de efectos avanzos cuando los pacientes están bien bien elegidos bien operados controlados etcétera la recibida anatómica globalmente se da más o menos en el 15% de los pacientes aún así no todos los que tienen recibida anatómica tienen un mal resultado clínico hay un porcentaje de difagia que es variable si uno ve todas las series la verdad que nuestra experiencia de difagia no les puedo decir que es nula pero es anecdótica pero varía entre el 1 y el 6% según las series lo que sí es muy frecuente son todos los síntomas funcionales el gas bloating el meteorismo el incremento de los síntomas de intestino irritable que de hecho muchos pacientes tienen además de tener síntomas de reflujo entonces son cuestiones que uno debe atender y una particularidad es que en aquellos pacientes con obesidad significativa cuando el índice de masa está por arriba de 32 33 la cirugía antirreflujo sola tiene un índice de recibida y ya bastante más importante y resulta mucho más efectivo realizar una cirugía de bypass gástrico con corrección del defecto anatómico en el caso de que haya una hernia hidratal que hacer una cirugía antirreflujo y por último seguimiento y acá hablamos de seguimiento endoscópico hay algunos conceptos que les voy a mencionar que mayormente uno hace una endoscopía primero de control cuando trata una esofagitis severa para ver cómo respondió al tratamiento y por supuesto para ver si eventualmente debajo de esa esofagitis severa existe alguna zona de metaplasia y después algunas otras cuestiones que van a llevar a las conductas que uno toma en cuanto al seguimiento endoscópico es que el riesgo anual de cáncer en aquellos pacientes mayores de 50 años que tienen pirosis es muy baja estamos hablando del 0.04% anual mayores de 50 años que en pacientes que tienen reflujo crónico que tienen más de 5 años de evolución o que ya llevan más de 5 años de medicación con endoscopía negativa de inicio la realidad es que no necesitan control endoscópico porque la posibilidad de desarrollar que probablemente es lo que más nos preocupa es muy baja se estima que en 5 años el riesgo es del 1.8% por otro lado aquellos pacientes con esofagio bar que no es displásico el riesgo de cáncer es bajo 0.1 0.5% por paciente por año de hecho en un estudio poblacional relativamente reciente lo que se vio es que al cabo de 5 años si uno hace un seguimiento de los 5 años el riesgo de que aparezca un cáncer en un barret no displásico es un poco menor al 2% lo que si está muy claro es que el barret con displasia ya es otra situación la displasia de bajo grado el riesgo se estima en el 0.5% por paciente por año mientras que en la displasia de alto grado ya estamos hablando de algo rotundamente distinto 6% al 19% por paciente por año no voy a decir que es casi un sinónimo de cáncer pero por ahí anda la cosa en ambas situaciones está indicada la ablación mucosa por lo tanto la recomendación de las guías en este momento de la vigilancia endoscópica son bastante pocas en base a los factores de riesgo y a estos estudios poblacionales se recomienda el seguimiento endoscópico en periodos no menores de 3 a 5 años solamente para varones mayores de 50 años con reflujo crónico y que tienen además factores de riesgo como la hernia tal síntomas nocturnos obesidad particularmente si es obesidad central y tabaquismo ni siquiera las guías hablan de seguimiento en las mujeres aunque tengan factores de riesgo y la vigilancia del esófodo de Barrett que si no es displásico también debe ser cada 3 a 5 años si hay displasia de bajo grado se recomienda cada 6 o 12 meses y si hay displasia de alto grado cada 3 meses y para terminar y espero creo que fue bastante más de los 30 minutos que había dicho en cuanto a las definiciones la variabilidad de la presentación hace necesario ponerse de acuerdo en las definiciones y todavía aunque estamos bastante de acuerdo en muchas cosas sigue habiendo territorio de duda lo segundo es que el diagnóstico depende del escenario al cual nosotros no nos estamos moviendo pero en general es producto de la construcción a partir de distinta información que el tratamiento básicamente son los inhibidores de la bomba de protones las medidas higiénico-dietéticas por lo que nosotros sabemos pero que todo cambio terapéutico necesita precisión diagnóstica saber realmente donde estamos parados y por último que el seguimiento endoscópico en general está sobredimensionado lo cual implica un costo realmente muy importante y que no está justificado la cronicidad en el caso de pacientes de riesgo y en el barrer ahí sí son factores que condicionan la necesidad de control endoscópico pero tampoco en los periodos que probablemente muchas veces consideramos que tiene que ser muchas gracias gracias por la paciencia por no dormirse durante la presentación y bueno veremos preguntas y estoy atento a lo que vayan a presentar también ustedes bueno Axel es fantástico realmente de la mano de tu experiencia nos llevaste en un recorrido pausado lento y equilibrado porque fundamentalmente lo que habitualmente estamos acostumbrados los cirujanos a transmitir es aumentar la frecuencia de lo que hacemos justamente lo que vos estás generando una alerta y esta detención que tuviste en el diagnóstico es justamente lo que pone en evidencia la complejidad de esta patología ¿cierto? porque cuando todo viene fácil es todo fácil pero hay muchísimos pacientes es una patología tan frecuente que la incidencia de casos complejos de difícil diagnóstico es muy alta y nosotros tomamos el primer punto de tus conclusiones en el pasado fundamentalmente en la necesidad de construir acuerdos y eso fue lo que durante un año y medio estuvimos trabajando juntándonos sentándonos a pensar leyendo lo publicado y creo que fundamentalmente con la visión de tu experiencia mostraste un camino claro de cómo debemos manejarnos y nuestra inquietud ahora es un poco mostrar después de este año y medio de trabajo qué fue lo que acordamos y comentarlo aprovechar tu participación en esto y dejar para el final preguntas hay aproximadamente 45 personas en la sala en la sala de chat hay muchos cirujanos bariátricos también que aquí a nosotros se nos abre una incógnita muy muy grande en relación a la selección de técnicas y demás porque estamos viendo las complicaciones ya no estamos viendo el primer caso sino estamos ya viendo las complicaciones de lo que se ha hecho así que bueno Juan Luciani que es uno de los gastroenterólogos de la unidad va a hacer un resumen de esta presentación y también está Gabriel Solsi con nosotros que es el responsable de motilidad que es justamente quien nos está abriendo los ojos en ese camino que habitualmente no miramos y es donde está la solución de las incógnitas así que lo dejamos a Juan aproximadamente 15 minutos va a ser un resumen de esta presentación y la ponemos en consideración y luego hacemos un cierre con las preguntas de los participantes y de los presentes en la sala adelante Juan hola buenas tardes ¿cómo les va? bueno excelente la presentación con el doctor Axel Vesco realmente muy completa y bueno lo que a mí me toca es presentar este algoritmo con el cual estuvimos trabajando como decía el doctor Arraca durante un año y medio para tratar de ponernos de acuerdo cuál sería el mejor abordaje de los pacientes con reflujo básicamente diferenciamos pacientes que tienen un reflujo un síntoma de reflujo sin factores de riesgo los factores de riesgo son mayor de 49 años fagia obesidad pérdida de peso anemia diabetes u otros un tratamiento con inhibidores de la bomba de protones por 8 semanas y si responde no en ningún estudio disminuir la dosis o inclusive evaluar la suspensión al tratamiento si es un paciente que tiene factores de riesgo como son los que mencioné antes el paciente se realiza una videoendocopia digestiva alta y se establecerá cuáles son las alteraciones que tiene lo mismo que si el paciente no responde a un tratamiento estándar con IVP durante 8 semanas ahora ¿qué informaciones nos da la videoendoscopia digestiva alta? básicamente nos da alteraciones de información de la anatomía o sea como es la mediatal la competencia cardial del residuo gástrico o sea el contenido gástrico y básicamente lo que buscamos también es la alteración de la mucosa entonces si la endoscopia nos da sin alteración de la mucosa una esofagitis de grado A o B que no son tan concluyentes para reflujo y el paciente no responde a una terapéutica con inhibidores de la bomba estándar el paciente va a una pH impedanciometría con manometría previa o sea usamos la manometría previa para colocación del electrodo en forma correcta 5 centímetros por encima del efíter esofágico superior después nos hablará bien Gabriel y si el paciente tiene una esofagitis agresiva de grado COD como bien hablabas en la presentación anterior o un esófago de barres ya el diagnóstico de reclupo cobra más fuerza y si responde al IVP evaluaremos cómo será el tratamiento con la cronicidad y si no responde al IVP se puede evaluar la realización de una manometría para descartar un trastorno motor analizamos la respuesta a la terapia con inhibidor de bomba si el paciente tiene una mejoría bajar la dosis o suspender como el que decíamos antes y si no mejora o tiene síntomas o tiene factores de riesgo si le hace una vivenoscopía ¿cómo puede ser la vivenoscopía? puede ser una vivenoscopía normal y el paciente se lo cataloga como una enfermedad por reflujo no erosiva o si tiene una esofagitis erosiva de grado COD la información de la endoscopía es categórica en cuanto al reflujo ahora si el paciente tiene una vivenoscopía normal y no mejora con la medicación antirreflujo se lo somete a una pH impedanciometría sin IVP como es lo que decíamos al principio y se valora el tiempo de exposición al ácido es un poco lo que nos trataba de explicar Gabriel al comienzo de todas estas charlas ¿no? de todos estos encuentros que tuvimos lo normal es entre 4 y 6 perdón lo normal es menor de 4 si el paciente tiene mayor mayor o de 6 tiene un reflujo demostrado entre 4 y 6 en la zona gris donde se empiezan a valorar métricas adicionales como son los episodios de reflujo que vos bien notaste en la charla más de 80 más de 80 episodios de reflujo francamente patológico menor de 40 normal y nos queda ese gris en el medio donde se mide la impedancia basal nocturna y el índice sintomático y si la tasa de exposición al ácido es menor de 4 o sea es menor se toma muy en cuenta lo que es el índice sintomático si no hay ninguna asociación sintomática el paciente se lo cataloga como una pirosis funcional y si tiene un índice sintomático aún sin reflujo es una hipersensibilidad a reflujo eventualmente si el paciente no mejora o no tiene una respuesta satisfactoria se evalúa la realización de una manometría de alta resolución para descartar o evaluar trastornos motores en cuanto a la pirosis funcional modificación del tipo de vida tratamiento conductal y inhibidores del ácido pero básicamente psicofármacos como son los inhibidores de la recatación de serotonina agonistas de la serotonina etcétera el cual no vamos a tener denunciado próxima lo mismo que nos contaste tu exposición los estudios radiológicos lo usamos muy poco básicamente para medir el tamaño de la hernia diatal no para el diagnóstico de reflujo para nociones topográficas y eventualmente usamos un estudio dinámico que es el esofagograma minutado para evaluar el comportamiento funcional del basamiento de clínio esofágico en el caso que sea puntual esa evaluación y bueno y cuando indicaríamos una cirugía antirreflujo también coincidimos con lo que hemos planteado antes son síntomas típicos con respuesta y dependencia a terapia de supresión ácida o sea la cronicidad en el tiempo pacientes que no adhieren al tratamiento médico pacientes que requieran tratamiento médico a largo plazo básicamente pacientes jóvenes alteraciones anatómicas como hernia de hiato o incompetencia cardial pacientes que tienen esofágica severa y o esófago de barre y pacientes con complicaciones a pesar de tratamientos médicos estenosis esofágica úlceras u otros ¿cómo hacemos el seguimiento posquirúrgico de pacientes que se operaron? o sea el objetivo inmediato para el alta es que tengan rotulera adicional y un requerimiento analgésico bajo eso habitualmente se logra dentro de las primeras 24 horas la medicación del postoperatorio inmediato que reciben son analgésicos gastroquinéticos reglados y media dosis de inhibidores de lazo la medicación al alta con el cual se ven estos pacientes son analgésicos a demanda en el caso que lo requiera y media dosis del IVP que venía tomando con anterioridad a la cirugía y los objetivos postoperatorios a largo plazo son que el paciente no tenga síntomas de reflujo que tenga una teroriasia oral completa y que tenga posibilidad de eructar próxima el seguimiento a los 30 días post quirúrgicos se hace en el área de la enderología clínica o sea como dice la primera ahí a partir de los 30 días se suspende el inhibidor del ácido al mes para evaluar los resultados y solamente le hacemos el control endoscópico al año si el paciente no tiene síntomas de reflujo y responde al IVP si tiene síntomas de reflujo y continúa con el IVP le hacemos un control endoscópico previa o sea en la endoscópica erosiva grado COD o barres y le hacemos un control en los seis meses próximo y eso es todo bueno tal vez Luca como una visión muy simplificada pero realmente tuvimos o tenemos la necesidad de generar esquemas que tengan dentro de la complejidad de la patología simplicidad en la lectura para que puedan ser reproducidos nosotros esta es una institución que es muy muy grande que tiene distintas áreas de atención donde hay muchísimos especialistas y estamos tratando de generar un lenguaje común a lo mejor no para que todos los manejen pero por lo menos para que sepa que hay mil conductores en el razonamiento en la decisión terapéutica así que quizás se pueda lucir como simple pero bueno es lo que pudimos construir con el desafío de que todo el mundo lo pueda comprender y pueda entender ¿tenés alguna visión de este pasaje rápido o alguna observación? No a ver realmente creo que coincidimos en todo lo que manifestaron los criterios son básicamente los mismos y el hecho de construir un algoritmo que vos decís parece simple en realidad lo más complejo es construir algo que parezca simple porque justamente como yo les mencioné yo les mencioné todo lo contrario la complejidad que está detrás de llegar a poder construir ese algoritmo que termina siendo relativamente simple por supuesto que todo algoritmo después tiene sus excepciones sus casos donde uno tiene que salir un poco de la regla porque hay situaciones que no terminan de ser tan claras para nosotros pero me parece que el algoritmo en sí es inobjetable y lo más valioso de todo es que se ha construido en base en base a un consenso de gente que tiene distinta mirada del problema distintas ópticas y que se han puesto de acuerdo y que además coinciden con los consensos de los referentes más importantes a nivel internacional para mí está muy bien planteado me parece que es lo correcto por supuesto la única cuestión que yo por ahí lo pasé un poco por alto no sé qué tan importante es tampoco que es el diagnóstico de la enfermedad no erosiva la realidad es que muchos pacientes vienen medicados sin un diagnóstico endoscópico de movida con lo cual si ya de por sí la esofagitis no es algo tan frecuente en los pacientes que tienen pirosis y si además nosotros los recibimos después de tal vez años de estar medicados muchas veces nosotros no encontramos enfermedad o lesión mucosa y tal vez el paciente originalmente fue una enfermedad erosiva eso nosotros no lo sabemos así que el sello de enfermedad no erosiva que a veces suena como algo medio que genera preocupación el diagnóstico de enfermedad no erosiva a veces no es tal y no sé si hay que ponerle tanto peso a la enfermedad en sí no erosiva no sé cuántos de todos los que decimos que son no erosivos son efectivamente no erosivos excelente bueno hay de los que estamos acá presentes hay alguna pregunta alguna consideración algún comentario yo quisiera preguntarle Axel en tu experiencia en tu experiencia por favor en tu experiencia todo esto de algoritmos cuántos pacientes que realmente tengan reflujo son ingresados a estos sistemas y cuántos están caminando por la calle sin ninguno de estos métodos de evaluación yo no soy la persona no soy la persona para hacerle esa pregunta es muy difícil saber eso porque como te mostré esa pirámide que además es una pirámide hecha absolutamente a ojo esa pirámide es algo totalmente estimativo yo estoy seguro de que la mayoría de los pacientes andan por la calle y nunca jamás se han ni planteado consultar a alguien por los síntomas que tienen la mayoría de las veces y si se han planteado los han medicado y andan por la vida medicados y se acabó esas son la mayoría de los pacientes así que siente cuántos no lo sé claramente la mayoría no lo sé no sé si alguien tiene esa respuesta ¿Qué porcentaje de pacientes luego de la cirugía ves que están automedicados? es muy difícil saber con claridad o medir los resultados porque hay muchos pacientes que continúan por temor a tener los síntomas que se siguen automedicando ¿lo has visto también a eso? La verdad que no tanto en realidad los pacientes que están medicados están medicados porque claramente el resultado no ha sido bueno aquellos pacientes que están medicados tal vez por otro motivo son rarísimos en general el paciente que está tomando medicaciones porque o tiene una residiva posquirúrgica o casos como los que les contaba recién que son pacientes que evidentemente de entrada el diagnóstico fue dificultoso y por lo tanto el resultado posoperatorio era muy difícil de predecir y eventualmente no fue el adecuado es un dato que la verdad es que críticamente no lo tengo yo te diría que seguramente en nuestra experiencia de pacientes operados ese es un número que está por debajo del 20% de estar más cercano al 15% de los pacientes perfecto Axel una consulta en cuanto a la pHimetría nosotros de rutina usamos la pHimetría ambulatoria la pHimetría ambulatoria de 24 horas ¿en qué caso ustedes evalúan un paciente para hacerle una pHimetría brava o una pHimetría prolongada de 48 horas? en nuestra experiencia en ningún caso ¿qué es mejor? está dicho está probado que es mejor que 48 horas de pHimetría obviamente tienen más posibilidades de rescatar cierta información que un estudio de 24 horas y más con interferencia de alcateta eso está claro pero el tema de la disponibilidad de la cápsula el costo que tiene en Argentina es inviable lamentablemente es inviable nosotros no lo hemos utilizado jamás en esta experiencia no creo que sea un factor condicionante digamos que uno realmente lo necesite sí o sí en algún paciente eso no me parece que daría más información pero bueno Alejandro para preguntarte en cuanto al seguimiento de los pacientes ustedes ¿a qué tiempo de seguimiento tienen y cuánto ven el porcentaje de tasa de fracaso de la cirugía y a qué consideras fracaso en realidad si la vuelta al tomar medicación implica fracaso o es un complemento dentro del procedimiento habitual de la cirugía bueno ahí ese es un tema relativizable el seguimiento gracias a ver nosotros tenemos una buena proporción de pacientes en seguimiento e históricamente y esos números se mantienen tenemos una tasa de fracasos que mayormente están constituidos por residuos anatómicos que la base es la residuos anatómicos posquirúrgicos y que ese número está en el 14.7% de los pacientes que tenemos seguidos que repito es una muy buena proporción pero en ese en ese número hay que meter pacientes con hernias chicas hernias grandes obviamente hay factores que condicionan más o menos esa residuos pero bueno globalmente ese es el número y considerar fracaso te decía que es algo que uno puede relativizar pero lo puede medir en distintos digamos en distintas áreas en distintos ejes para el cirujano como les dije de entrada seguramente el fracaso anatómico es el más el que a nosotros más nos impacta porque si bien un paciente vamos a ser francos si bien un paciente con un resultado para el cirujano estoy hablando con un resultado clínico que no ha sido óptimo pero la cirugía la vemos perfectamente hecha en el fondo nosotros no nos sentimos tan fracasados ¿no? en el fondo sin embargo hay que reconocer y tenemos que nosotros aprender que el el elemento más importante para juzgar el resultado no es lo que nosotros juzgamos como buen resultado sino lo que el paciente nos dice puede ser que la cirugía se vea muy linda que la integridad en una serie está bárbara que la endoscopía no tiene ensofagitis que se ve la fundublicatura preciosa y el paciente tiene un mal resultado clínico porque sigue con pirosis o porque estuvo bien inicialmente se le fue la tos crónica que tenía y a los dos años vuelve a aparecer la tos crónica y ese es un mal resultado obviamente es un mal resultado ese es el claramente es el resultado que deberíamos tomar críticamente para decir cuál es el fracaso globalmente ese fracaso afortunadamente es menos frecuente que el recibido anatómico que el fracaso anatómico y que se presenta aproximadamente en el 9% de los pacientes que son pacientes que no tienen el resultado esperado o tuvieron una mejoría pero el resultado no ha sido óptimo o realmente no tuvieron cambio o incluso algún paciente está peor que antes de la cirugía que por suerte son los menos pero eso puede pasar bien perfecto bueno estoy mirando los participantes hay muchos cirujanos gastroenterólogos endoscopistas está Fernando Martín Fernando querés hacer alguna pregunta hola buenas tardes muy buenas todas las dos exposiciones excelente lo sucio doctor mi pregunta que me quedó planteando es si tenemos un paciente con diagnóstico confirmado o bastante confirmado de Barrett que no tenga displasia o que haya tenido una displasia y ha sido tratado con un método de ablación ¿tiene indicación de cirugía antirreflujo? excelente pregunta la indicación no es una indicación absoluta está claro que la cirugía logra un control del reflujo más efectivo que la medicación eso está claro lo que no está demostrado de todos los trabajos que ustedes pueden buscar los trabajos más serios que toman mayor número de pacientes que aquellos incluso metanálisis es que la cirugía no es superior al tratamiento médico en cuanto a la prevención del cáncer de sofá porque esa es la cuestión en el Barrett me imagino que esa es la preocupación así que yo no te puedo decir que un paciente con Barrett tiene indicación absoluta si yo se lo tengo que recomendar se lo recomiendo sí porque estoy convencido de que el control del reflujo es mejor y que creo que los resultados que no terminan siendo significativos comparando tratamiento médico con la cirugía son por los fracasos de la cirugía estoy convencido o por aquellos pacientes que ya desencadenaron su mecanismo oncogénico antes de que se operara que también algún paciente existe pero si nosotros nos remitimos a trabajos de hace muchos años que pueden estar todos los sesgados que estén la verdad es que la cirugía es el único tratamiento que logra regresión del Barrett que puede ser una regresión parcial o incluso una regresión completa y eso está demostrado el tratamiento médico lamentablemente no lo logra pero hay que poner todo en la balanza y si uno se basa en los resultados generales poblacionales etcétera no tenemos nosotros los elementos para decir que la cirugía es mejor yo interiormente creo que la cirugía es mejor para controlar lo que hemos discutido algunas veces en la unidad es que el tratamiento médico disminuye el reflujo ácido pero un paciente con Barrett seguramente tiene el reflujo biliar además de alteraciones anatómicas y motoras que eso con la medicación no lo no lo soluciona la medicación con inhibidores de la bomba por eso estábamos a favor de realmente evaluar los pacientes con los estudios funcionales para decidir si recomendamos o no una cirugía antirreflujo además de seguir controlando el Barrett sí a ver repito si si la decisión pasa por la prevención del cáncer no tenemos elementos contundentes objetivos no hay no hay evidencia científica que nos avale para decir que la cirugía es mejor en eso no pero yo creo que hay que poner en la balanza el resto de las cosas la calidad de vida del paciente los pacientes con esófodo de Barrett en general como decís muy bien son pacientes con reflujo mixto no solamente ácido que van a tener un control parcial con la medicación que probablemente el resultado de la efectividad del tratamiento farmacológico no sea tan bueno como la cirugía y lo que ocurre en muchos pacientes que vienen tratados crónicamente con medicación es que cuando se operan el primer comentario es como no me operé antes porque el cambio en la calidad de vida es completamente significativo entonces yo pondría en la balanza esos otros elementos como es la calidad de vida del paciente no solamente que tenga un Barrett o no lo tenga más susceptibles no sé sí sí es lo que refiere al paciente es la afectación real en la vida del paciente además de que tenga el esopo de barrio pero no es el elemento más importante no es el elemento más importante para la toma de decisión obviamente ahí no tenemos dudas en cuanto al diagnóstico ahí tenemos que de la certeza bien hay una pregunta más de Alejandro Nazurdi y después para ir cerrando abrimos alguna pregunta de todos los participantes Alejandro no la pregunta es si tenía alguna referencia porque entiendo que todavía no entró en Argentina pero ese dispositivo links que creo que es de la empresa Johnson & Johnson yo lo tengo como referencia pero no sé si tenés alguna alguna evaluación de eso no, no en lo personal todavía no no tenemos experiencia así que nos guiamos obviamente por lo que está publicado no te puedo compartir experiencias personales al respecto bien y del público solo de libera en el micrófono las personas que tengan interés en hacer alguna pregunta y los escuchamos perfecto bueno bueno realmente a los que nos apasiona este tema nos quedaríamos horas y horas y pues hace una hora ya un poco el límite debemos entregar la sala y realmente para para resumir yo creo que disfrutamos esta charla esta exposición como siempre tan medulosa tan profunda y donde uno siempre se lleva a conclusiones y una de las mejores que nos llevamos hoy es que el verdadero camino es seguir trabajando en conjunto que hemos dado vuelta en la historia de sentarnos a tironear del esófago para ver cómo lo hacemos mejor entre todos y esta nueva etapa del trabajo interdisciplinario yo creo que echa luz racionaliza el uso de los recursos y mejora la calidad de vida de los pacientes y también nos saca o nos evita no poder dar respuesta que es la falta de resultado de los pacientes operados mal diagnosticados si bien el número de casos quirúrgicos está en disminuciones porque estamos entendiendo más del tema y entendiendo que nuestra función como cirujano es restablecer la barrera atómica y es lo que podemos hacer y tenemos que entender de que tenemos que estudiar correctamente los pacientes y también hablar con los pacientes de que estas operaciones que son funcionales no son operaciones que uno pueda garantizar el 100% de resultado debemos ser muy honestos con el paciente y la decisión no tiene que ser nuestra sino tiene que ser tanto del paciente como de nosotros tenemos que construir entre todos esa decisión así que Axel una vez más miles de gracias gracias por todo lo que compartiste con nosotros te damos nuevamente las gracias por participar y si querés cerrar esta reunión te escuchamos yo les agradezco a ustedes la invitación la verdad que fue un momento para mí muy grato y ya desde antes cuando me hiciste la propuesta empecé a disfrutarlo porque reitero yo creo que con el paso del tiempo uno va revalorizando un montón de cuestiones y para mí lo más valioso es el hecho de compartir experiencias creo que lo más rico que tenemos nosotros como colegas es poder compartir experiencias podemos leer todos los mismos trabajos sacar todos si queremos la misma información hoy en día está al alcance de todos pero lo que es diferente son las experiencias y creo que ahí es donde está la riqueza yo agradezco esto por la invitación por la amabilidad por la recepción por los comentarios también tan gratos de ustedes y bueno seguramente nos estaremos viendo muy pronto lástima que no en Estados Unidos pero bueno en algún otro momento nos vamos a estar viendo un placer un aplauso para vos un aplauso para vos un aplauso para vos